Wayservice es una empresa dedicada a la asistencia técnica para soluciones de movilidad industrial sostenible. Estamos especializados en reparación y mantenimiento de autobuses 100% eléctricos, híbridos y de nueva tecnología y las infraestructuras de recarga. Para nosotros el programa ha sido un apoyo, el empujón que necesitábamos para poder ampliar las plazas que nosotros tenemos para incorporar a personas de ciertos colectivos como jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años en situación de desempleo. Es fundamental que existan este tipo de iniciativas para las empresas a las que nos cuesta tantísimo el día a día el poder financiar proyectos. Conoces a personas de otros territorios que tienen otro tipo de necesidades que son no siempre iguales a las tuyas pero que podemos intercambiar experiencias, conocimientos, ideas y esto ha sido súper positiva para nosotros esta jornada. A veces las acciones estas de las entidades públicas no se ven y en este caso nosotros somos la muestra palpable de que sí que cuando los recursos se gestionan correctamente pues salimos todos beneficiados.